Fíjense que también ya se está preparando por el área del jurídico, incluso ya se están preparando las boletas para sancionar a quienes se les sorprenda que de alguna manera, de manera clandestina, estén conectados al servicio de la red sin tener un contrato con MIA. Sí es algo que ya está trabajando un área especial en el área del MIA. Lo que se está haciendo es regularizar. En muchas zonas donde tenemos conexiones de quienes lo han hecho de manera personal después de que hubo algunos cortes, pero desde luego que son conexiones que no se hacen con el equipamiento profesional, hay bastantes fugas. Lo que se ha hecho es ir, conectarles, concientizarlos e invitarlos a que hagan su contrato, porque finalmente es más el agua que se termina perdiendo por fuga que los 8 o 10 litros que pudieran consumir en un mes, los 8 o 10 mil litros que pudieran consumir en un mes. Sí, hay de todo. Hay quienes por ventajosos y hay quienes por necesidad. Pero evaluamos caso por caso. Sí, es algo que también en este caso el organismo está evaluando. Sí, quienes es por una situación complicada. Incluso invitamos a quienes tienen alguna situación complicada, los invitamos para ver si les podemos apoyar de otra manera. A lo mejor están pasando por una situación complicada de salud en la cual les podamos apoyar. Y bueno, pero se trata de eso. Pero sí la verdad es que con quienes sean ventajosos, pues entonces ahí se tiene que actuar con todas las de la ley. La multa, fíjese que está en lo que viene siendo, no traigo ahorita el dato exacto, pero está en la ley de aguas del Estado de Aguascalientes. ¿Cuántas sumas se hacen a credores quienes lleguen a cometer esta sanción? Pero se las pasamos. ¿Tiene una estimación en caso de cuántas tienen hoy? Fíjese que no, yo creo que sería muy aventurado. Sería muy aventurado decir...